Lo que hacemos básicamente es conectar desguaces con talleres mecánicos de coche. Entonces lo que hacemos es mandar directamente desde el desguace piezas que estén en buen estado certificados por el propio desguace y que tengamos en nuestra lista de desguaces de confianza a talleres mecánicos ofreciendo una mínima garantía, tiempos de entrega reducidos, unas mínimas características que le den la confianza suficiente al taller y a partir de aquí pues ir aumentando la demanda de talleres que solicitan piezas recuperadas. Esta es nuestra misión. Previamente yo estaba en otra startup de automoción que se llama Traspacar que era una gestoria online enfocada a vehículos y mi socio Gerard fue realmente quien tuvo la idea de empezar a comercializar motores a través de Wallapop. Él publicaba anuncios tal cual en Wallapop y iba bajo demanda. Cuando un taller estaba interesado en un motor de los que él tenía publicado él lo buscaba a través de desguaces y a partir de allí conectaba el desguace con el taller mecánico o particular. De Wallapop ya no tiene nada que ver porque Wallapop quiere desenfocarse a particulares pero hemos hecho una red de profesionales B2B en los cuales la mayoría son talleres mecánicos pero también se encuentran compraventas, concesionarios. Banco Santander entró con nosotros en 2022 a trabajar líneas de crédito y financiación porque al final nosotros lo que hacemos también es pagar al contado piezas en el desguace para que salgan al mismo día o al día siguiente hacia el taller mecánico y Banco Santander nos ha ayudado en líneas de crédito en por ejemplo las líneas de TPV o Bizum en la cual los cobros pues es importante tenerlos al mismo día o al día siguiente y también a financiación a largo plazo. Distribuimos a toda España y desde hace poco ya empezamos a distribuir a toda Europa. Nosotros somos intermediarios de las piezas recuperadas desde los desguaces españoles externos al taller mecánico pero sí que ahora hemos empezado con la logística interna de para una mejor certificación que la pieza pase por nuestro almacén. Entonces sí que tenemos un almacén propio que desde allí si vendemos a talleres mecánicos directamente. Al final tenemos un equipo de mecánicos que certifican que la pieza esté correcta y ahora mismo de las piezas propias que tiene Recomotor damos dos años de garantía. Es un modelo que está empezando, que se está testeando con lo cual aún no tenemos cifras para tomar conclusiones pero es un modelo que parece tiene sentido y que a futuro pues puede ser que desde el almacén pues podamos vender a toda Europa a través de marketplaces como ebay o otras plataformas que online te pueden encontrar en cualquier país de Europa.